Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión en el entorno actual de bajos tipos de interés. Ha hecho que muchos inversores hayan tenido que dar un paso en su escala de riesgos para incrementar la rentabilidad. Solo un dato, en los planes de pensiones que invierten en bolsa han alcanzado máximos históricos. Vamos a hablar precisamente de todo ello con Miguel Ángel Arruga, director de negocio Unicorp Vida, gestor de Unicaja. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias. Bueno, pues ya hemos comentado este dato, el dato derivado de esta política de bajos tipos de interés de los bancos centrales. Ha hecho que la inversión en bolsa de los planes de pensiones alcance máximos históricos, con datos como el 40% de estos vehículos invertidos en bolsa desde el 25% hace 5 años. ¿Cree que ese porcentaje seguirá creciendo? Pensamos que sí. Los partícipes tendrán acostumbrarse a asumir algo de riesgo. Es verdad que las rentabilidades son bajas y el entorno de tipos que tenemos no parece que vaya a ayudar a que suban esas rentabilidades y la única manera es a asumir un poco de riesgo. Entonces yo creo que ya la gente se va concienciando de que si quieren algo de rentabilidad tienen que asumir ese pequeño riesgo y yo creo que vamos en buena línea. A pesar de todo esto, el activo en el que mayormente están invertidos sigue siendo la deuda, el inversor español, el ahorrador español sigue siendo eminentemente conservador y no sé si seguirá siendo así. Sigue siendo así. Nos está costando trabajo cambiar ese pensamiento, pero yo creo que poco a poco, en cuanto a los mercados se tranquilicen y yo creo que va a ser una apuesta interesante y los clientes tienen que verlo reflejado. De hecho, yo creo que la estrategia en renta variable a largo plazo siempre está dando resultados positivos. Si os fijáis en ver con la rentabilidad a largo plazo, los planes de renta variable tienen buenos movimientos. Un reciente informe de Avante evidenciaba que el patrimonio total en planes de pensión en el sistema individual alcanzaba los 74.500 millones de euros, mientras que los planes de empleo eran casi la mitad, en torno a 40.000 millones aproximadamente, y es probable que en el conjunto de 2018 caiga esta cifra. ¿Cuáles son los retos que quedan en este sentido? Pues yo creo que es el principal reto para que el sistema de pensiones tenga un futuro, un futuro prometedor, porque ese es el segundo pilar que hay que darle su importancia. Y la tuvo en el pasado, fijaros que simplemente con la deducibilidad que tenía en el pasado de las aportaciones para el empresario era una cosa interesante que hoy en día no la tiene. Tenemos que ir por ahí. Yo creo que además nuestro sistema, tenemos empresas pequeñas que es donde le pueden beneficiar de esto y debería potenciarse mucho más la fiscalidad en este tipo de planes. Que hoy en día están casi muertos, no tienen ninguna relevancia. Luego vamos a hablar un poco de cuáles son los retos que quedan tanto a nivel institucional, pero sí que me gustaría preguntarle, ya que estamos en el mes de diciembre, en este último trimestre del año se agolpan todas las aportaciones a planes de pensiones, de hecho es entre un 30 y un 40% del negocio total del año. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene este comportamiento para la inversión total en planes de pensiones? Claro, pues fijaros, yo creo que ahí el cliente se la juega, al apostar por un valor liquidativo en un día concreto y con esos rallies de Navidad que pueden ser liquidativos altos, que luego a lo largo del año lo está apenando por eso, porque está comprando un valor liquidativo alto. Entonces nosotros estamos intentando eso, desestacionalizar el negocio de planes por cara a que la gente tenga un ahorro, crea una conciencia de todos los meses aportar un poquito, lo mínimo que ellos puedan y luego en Navidad si tienen una paga extra o algo que puedan aportar a su plan, mucho mejor. Pero hay que desestacionalizarlo, es nuestro objetivo de este año intentando hacer las campañas, sacar campañas más agresivas antes en el tiempo. En este caso nosotros lo hicimos en el verano, sacamos una oferta agresiva para traspasar planes de bonificaciones y bueno, en ello estamos, en ello estamos, intentando que cambie un poco ese sentido. Es mejor hacer aportaciones periódicas que hacerlas todas en la última parte del año. En España el 15% del ahorro se hace a través de planes de pensiones, esto es la mitad que en otros países de Europa y mucho menos que en países como Holanda, donde está el 73% aproximadamente del ahorro invertido a través de planes de pensiones. ¿Es por desconocimiento o porque todavía el ahorrador sigue confiando en la pensión pública? Yo creo que sigue confiando, fijaros, hay una tasa de sustitución del 82%, es una barbaridad. Yo creo que la gente está confiando que en el futuro va a tener casi su sueldo, casi íntegro, pero es muy difícil de pensar eso. Yo creo que tenemos que el cliente y los partidos tienen que saber lo que les viene encima y qué pensión va a tener. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente tenga que conocer qué puede pasar en el futuro y sobre todo por el tema demográfico vemos que cada vez es más real esa amenaza de una pensión, es complicado que pueda tener esas tasas tan altas de sustitución, cuando en Europa es un 40 o 45%. Yo creo que eso lo primero es el conocimiento a la información, que los clientes sepan lo que van a cobrar y en ese momento yo creo que a todo el mundo dirá, uy, hay que buscarse algo. ¿Cuáles son los retos que tiene a nivel institucional el gobierno? Porque es verdad que el inversor, nosotros aquí desde Estrategia de Inversión intentamos que sepa qué es lo que va a cobrar, qué va a cobrar menos de lo que es su último salario. A nivel institucional y de gobiernos, ¿cuáles son los principales retos que tiene? Claro, se puso sobre la mesa hace, yo creo, el año pasado, que era una medida muy interesante, que era informar a las personas de más de 50 años de qué querían llegar a cobrar, pero al final no se llegó a hacer y yo creo que es un error. Yo creo que lo primero que necesitan las personas es informarse, informarse qué van a tener en el futuro y qué van a tener. Y el reto institucional yo creo que pasa por ahí. Yo creo que había que revisar todo el tema fiscal, la fiscalía, tanto de los planes y planes de empleo en concreto, y también tener el sentido de qué van a cobrar a estas personas, la pensión pública, dónde va a estar. La OCDE, de hecho, también ha instado al gobierno español a que fomente el ahorro a través de planes de pensiones. Yo no sé cómo puede afectar todo esto a la industria actual. Pues yo creo que la industria tiene que cambiar, efectivamente. Yo creo que ha llegado un momento en que hay que poner sobre la mesa medidas, medidas correctoras, sobre todo por el tema demográfico. Sabemos que cada vez nacen menos personas, la gente tarda mucho más, vive mucho más, y antes, en 10 años, prácticamente, sin embargo ahora, fijaros, una persona con 90 años, 95, claro, esta esperanza de vida tan elevada hace que necesiten una pensión, un complemento a su pensión, que pasa por la gente concienciarse y ahorrar, ya sea a través de planes, que es un producto finalista y orientado precisamente a esto, o otro tipo de producto, de subos de ahorro, u otro tipo de producto. Pero sí, es importante tenerlo claro. Me ha hablado antes de que la fiscalidad es una de las variables que habría que cambiar actualmente. Cuando tiramos de datos de la agencia tributaria, lo cierto es que el 14% aproximadamente de las declaraciones redujeron su base imponible por declarar un plan de pensiones, ¿se puede llegar a pensar que se utilizan estas aportaciones como medida de pagar menos Hacienda más que como base de ahorro? Sí, yo estoy contigo en eso. Yo creo que lo que se le ha vendido a los clientes es eso, que es un producto, pero es verdad, es uno de los pocos productos que ya nos quedan para desgrabar. Antes eran las hipotecas, ahora ya solamente es este producto que nos da algún beneficio fiscal. Pero yo creo que deberíamos también vender la parte de inversión, saber que es un producto que aparte que nos va a servir para desgrabarnos, también es un producto interesante. Y buscar el mejor producto, porque es verdad que hay muchos planes y mucha gente denigra los planes, pero los planes realmente cada vez se están mejorando, sobre todo el tema de la iliquidez que tenían. No podía rescatarlo en un momento o en otro, se está flexibilizando mucho para hacer más atractivos estos planes, sobre todo a la gente joven. Que por ejemplo en Unicaja vemos que cada vez van entrando más gente joven, que para nosotros eso es la mayor alegría, viendo que la gente se empieza a concienciar de eso. Debería ser así, que la gente joven empiece a aportar poquito a poco y que según se vayan profesionalizando, vayan aportando más. Nos va a quedar con esa visión de este sistema. Bien, Ángela Ruga, director de negocio Unicor Vida, gestora Unicaja, un placer tenerla aquí y espero que vayan a vernos pronto. Claro que sí, muchas gracias. Y usted recuerda en estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas expertos.